Esta ecuación se rompe con la dictadura militar. ¿Y por qué se rompe? No voy a entrar acá, porque esto es objeto de la justicia, con la investigación que se presentó el 24 de agosto por parte de la Presidenta de la Nación, con la investigación que se hizo de cómo se adquirió este paquete accionario al grupo Greiber. Hay denuncias, está comprobado, y será la justicia la que defina si hubo apropiación ilegítima o no. Pero lo importante de esto es que independientemente de cómo se adquirieron, se rompe una ecuación, porque dejan a un grupo económico adquirir distintos tipos de clases de acciones que estaban dadas por aquellas empresas que habían puesto dinero y habían sido las encargadas de llevar el negocio adelante. Entonces, a partir de ese momento, cuando se rompe esa ecuación, al romperse la ecuación, un par de medios, tres medios editoriales, pasan a tener el control de una fábrica de papel, con lo que esto conlleva. A partir del gobierno de Alfonsín y continuando con Dualde, lo que se le permitió es que acciones que había en el mercado todavía fueran adquiridos por este grupo económico, con lo cual pasaron a tener casi el 75% de las acciones entre el grupo Clarín y el diario La Nación. A partir del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, se ve esta situación, se vislumbra esta situación, y se ve que al haberse roto esta ecuación, se privilegiaban los intereses corporativos por parte del interés nacional y por parte además del interés propio de la sociedad que era fabricar papel de diario. Y cuando ingresamos, vemos una sociedad que está cubierta de irregularidades. El mismo día que ingresamos, vemos que el integrante de la comisión fiscalizadora, en la primera charla que tenemos, es el vicepresidente del diario La Nación. Razón por la cual la ley 19.550 lo que dice es que ningún grupo controlante puede a su vez estar fiscalizando. Pero lo que es más grave aún, que con un pacto que hay entre el diario, el grupo Clarín con el diario La Nación, que trasunta en la realidad, que es el que era presidente de la sociedad un año, la misma persona que era del grupo Clarín, pasa al año, al ejercicio siguiente, a ser integrante de la comisión fiscalizadora, es decir, pasa a ser el integrante del órgano de fiscalización. La mesa chica no se reunía dentro del 92, pero los que lo integraban conservaban su sueldo. Los directores actuales no tienen la menor idea de lo que es la venta del papel, ni la menor idea. Son todos abogados contratados para defender a Clarín, Nación y Papel Prensa contra estos juicios y esta iniciativa del Estado de ejercer sus propios derechos. Una sociedad en donde los directores no saben de qué se trata el objeto, porque todo es cumplido por unos gerentes que, como les dijo el doctor Raposo, ganan fortunas, sumas absolutamente desmesuradas y que reportan directamente al diario Clarín. El Estado como accionista dice que Papel Prensa vende el papel de diario por debajo del costo a los socios controlantes, que eso descapitaliza la sociedad, que es un fraude al socio minoritario, que es ajeno a ese negocio, que hay un abuso de posición dominante en perjuicio de competidores, no sólo entre los pequeños diarios, muchos de los cuales fueron adquiridos por Grupo Clarín, que a lo largo de estos años fue ampliando su red de negocios, sino porque es una actividad lícita, dice el Estado en su demanda. Y impugna las remuneraciones al Comité Ejecutivo, que cobra pero no funciones del 2022, ya lo explicó Reposo, porque designaron un auditor externo sin respetar el proceso de selección estatutaria, por la ausencia de un plan de inversiones, que están limitadas al interés de los socios controlantes, y también el Estado imputa, todo esto lo tomo de sus demandas, atraso tecnológico y perjuicio al medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!